hola qué tal saludo cordial esta imagen que ustedes están viendo en este vídeo corresponde al desplazamiento de misiles intercontinentales por parte del país persa en las últimas horas fotos que están siendo reveladas a través de las redes sociales que denotan los movimientos inesperados del gobierno de ebrahim reisi para los expertos este tipo de maniobras quiere dar a entender que en cualquier momento estarían dispuestos a entrar en la situación entre jamás e israel hay que aclarar hasta la hora que estamos grabando el vídeo no había pronunciamiento oficial por parte de las autoridades persas sobre este asunto recordemos que recientemente se ha dicho por parte de las fbi que entrarían a realizar la operación terrestre contra amas y lo que advierte irán es que no le quedaría otra más que intervenir para evitar un genocidio mayor pero lo cierto es que desde el país del norte le han dado el apoyo irrestricto a cualquier acción por parte del ejército de israel para esta operación que está anunciada entre tanto las fuerzas de defensa de israel recibieron un avión militar de carga proveniente de eeuu con vehículos blindados según comunicó el jueves el ministerio de la defensa del país hebreo este miércoles el presidente de eeuu joe biden aseguró que en su visita a israel que el norte apoyará el país hebreo hoy mañana y siempre el mandatario también dijo que a finales de esta semana pedirá al congreso del norte un paquete de ayudas sin precedentes para la defensa de israel atención porque el embajador del país persa en españa hace pocas horas avisó a través de un medio de este país que si el conflicto en gaza se sale de control esto hará que israel se arrepienta advierte y ojo a lo que está diciendo entre líneas los persas que esto podría dar como resultado una respuesta a que cualquiera de los agresores se arrepintiera aquí nos imaginamos que se está refiriendo a israel y no deja de señalar que las fdi estarían detrás de lo que pasó en el hospital de gaza donde 500 personas perecieron y avisan desde este país del medio oriente que van a seguir apoyando la causa palestina fue el aviso que entregó hace pocas horas el gobierno de rey si a los aliados de israel y al mismo tiempo la advertencia para el gobierno español